Más duro, mira si es competido, y mira el futuro, ya no me vale nada de fuera, y mira hacia adentro, para decirte el seguro y contento. Mira para adentro, mira para adentro, mira para adentro, y se contento. Gracias por ver el video. Fantastisch. Mogen ween voor twee jaar de Harry's gevraagd. ¿Qué es esto? ¿Breakdance? Fíke, eso no es interesante. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?